Renglón número 11 de arriba para abajo, últimas tres palabras, Amar Abayeb. Renglón número 11 de arriba para abajo, últimas tres palabras, Amar Abayeb. Dice Amar Abayeb. Nos dice Amar Abayeb ahora lo siguiente. Luego que nosotros ya estudiamos el Din, que Abir, un espacio abierto en el Sikaj, suficiente con tres tefajim para inhabilitarlos en la suka. Respecto al Abir, dijimos no había diferencia, no había diferencia si era de costado o si era en el medio. La harajá es la misma tres tefajim de Abir, interrumpen en la suka. Entonces, nosotros explicamos, y aquí también nos vuelve a aclarar el Rosh, que estamos siempre hablando que la suka tiene tres paredes y el Abir, este espacio abierto que estamos hablando, va desde la entrada hasta la pared del fondo, dividiendo la suka en dos mitades. En cada una de estas mitades van a quedar solamente dos paredes. ¿Está bien? Esto era, puedo decir, la base de esta harajá que estábamos estudiando. Sobre esto Abayé nos dice lo siguiente. Abir, se los ya, mi suka que dará. Si yo tengo estos tres tefajim de aire en una suka, pero que es una suka amplia, grande. No estamos con las medidas mínimas. Una suka que tiene, vamos a decir, cinco amot de ancho. Lo que vino a hacer ahora este hombre es disminuir este espacio de aire que divide. Y agrega ahí seka. No los tres tefajim, no hace falta los tres tefajim. Que no esté este hueco de tres tefajim. Tanto que yo le haya agregado canin, caña, seka. Puse un tefaj más de seka. O un tefaj de seka. Incluso. Esto es una disminución. Y la suka me va a quedar quesherah. ¿Por qué motivo me va a quedar quesherah? Muy sencillo. Con respecto al Abir, no tengo un hueco ya de tres tefajim que me pueda dividir la suka en dos mitades. El Abir ya no está más. Le quedó de dos tefajim. Dos tefajim. Ya lo podemos ver como que ese hueco no está y esté cerrado. Ah, pero no tengo seka ayer. Sí, en esa parte. Cuando yo coloqué ahí. No tengo seka ayer. No hay problema. Esto ya vimos ayer. Para arruinar. Para todas las opiniones. Bien. Cualquiera de las versiones que vimos en la de Malá. Mínimamente. Tenía que tener cuatro tefajim. De seka ayer. Y aquí a cuatro tefajim. No se llega de ninguna manera. Ni hay Abir de cuatro tefajim. Ni seka ayer de cuatro tefajim. Y ya dijimos que el Abir con el seka ayer no se suman porque nunca llegan a compartir la misma medida. Por lo tanto, no tengo un seka ayer que me pueda dividir la suka en dos. Y tampoco tengo Abir que me pueda dividir en dos. Y la suka va a estar queyerá. Bien. Si uno lo querría decir como una adivinanza. Sería algo interesante. ¿Cómo es posible que una persona tenga una suka que está queyerá? Perdón, que está pesulá. Y agregándole ese seka a pazul se hace queyerá. Bien. Esa sería la realidad de lo que estamos hablando acá. Tengo una suka que está pesulá. Y al agregarle ese seka a pazul se transforma en suka queyerá. Esto es lo que les está enseñando aquí. Abir. Si la situación suena extraña. Pero así me mete sentir. Ya que ese seka a pazul, con poca cantidad, no me divide. Me sirvió por lo menos de puente para unir esta mitad de la suka, la mitad derecha, con la mitad izquierda de la suka. Esta versión en la suka no es, ¿no? No, ya dijimos, porque yo no estoy haciéndole ningún arreglo al seka. El seka es exactamente el mismo seka que yo tenía y lo utilizo intacto así como está. Me suka que tan na. Ahora, todo esto es en una suka grande. Tenía una suka de más de siete tefajim por siete tefajim. Pero, me suka que tan na. Si yo lo que tenía era una suka con las medidas mínimas. Siete tefajim por siete tefajim. Entonces dijimos, a pesar que yo tengo acá cuatro tefajim de seka a kashel. Y tres tefajim, ¿sí? De hueco, sea en el medio, ¿sí? O de costado. De canina. De beme uot. De shefudin. De beme uot. Con cañas. Sí voy a poder disminuirlo. Agrego un poquitito más de cañas. Que no me queden tres tefajim. Va a ser suficiente para que la suka me quede en quechera. ¿Por qué? Y porque tengo ahora menos de tres tefajim de hueco. Y te digo, la bud. Ese hueco es inexistente. Y si es inexistente, se considera que tengo todo seka a kashel. Y la suka va a estar quechera. De canin. De beme uot. De shefudin. De beme uot. Pero si lo que yo coloqué acá son shefudin. Son varillas metálicas. Ahí ya no me va a servir. ¿Por qué? Incluso que yo no tenga acá un hueco. De tres tefajim. Porque disminuimos el hueco. De todas maneras, no tengo sheur de seka a kashel. Es verdad. Yo hago de cuenta que este seka a kashel no está interrumpido. Bárbaro. No está interrumpido. Pero no puedo decir que el seka a kashel llega hasta la pared. Tengo tres tefajim. Entre el hueco del seka a kashel tengo tres tefajim. Ese espacio es un espacio importante. Que no puedo obviarlo y hacer de cuenta como que no existe. Y está lleno de seka a kashel. Por lo tanto, si bien tengo seka a kashel y tengo paredes. Pero no tengo suficientes seka a kashel. No tengo siete tefajim de seka a kashel para que la suka pueda estar habilitada. Solo cuando aplico el din del labud. Que ahí hacemos de cuenta que el espacio aéreo este no existe. Entonces puedo decir que tengo los siete tefajim de seka a kashel. Pero aquí me va a quedar cuatro tefajim solamente de seka a kashel. Y el resto no tengo seka a kashel. Sería como si fuese todo el resto seka a kashel. Y no tengo siete tefajim de seka a kashel. Entonces el azúcar no va a estar kashel. ¿Está bien? Todo esto siempre, como dijimos, cuando divido desde la entrada hasta la pared frontal. En cambio, si yo tuviese acá un azúcar grande. ¿Bien? Pero tengo el hueco este de manera transversal. Tengo lo ancho. De la pared de la derecha hasta la pared de la izquierda. Ahí cambiarían todas las alajot por completo. Incluso que yo tenga una franja en un hueco. ¿Está bien? Y corta por completo. La azúcar me va a quedar dividida en dos. La parte del fondo sigue teniendo todavía tres paredes. Y si ahí hay siete tefajim hasta la pared del fondo. Tengo ahí una azúcar kashel a cien por ciento. No hay motivo para descalificarla. Tiene siete tefajim. O sea, de ancho. Y cinco amos de ancho. Y tiene las tres paredes. Es una azúcar kashel a cien por ciento. Aún más. El Rosh nos agrega. Que si yo solamente tenía ahí siete, ocho, diez tefajim. Once tefajim. No solamente el azúcar del fondo va a ser kashel a. También la parte del frente va a ser kashel a. Porque vamos a aplicar dofen akumah. Si este espacio. ¿Sí? Perdón. En el caso que tenemos avir. Avir de tres tefajim. No. En el caso que tenemos avir de tres tefajim. No vamos a decir dofen akumah. Si tengo secajpa azul. De cuatro tefajim. Tengo secajpa azul de cuatro tefajim. Que me lo divide. Bien de derecha a izquierda. Voy a aplicar dofen akumah. Bien. Bien. Y voy a tener que toda la azúcar me va a quedar el kashel a. La parte del fondo. Porque tiene las tres paredes. Y la parte de adelante. Porque yo aplico dofen akumah. Y hago de cuenta que la pared del fondo. Llega hasta el secajpa azul. Y tengo tres paredes. Es más. Es posible utilizarla a la vez. Uno que esté sentado en la parte de adelante. Y otro que esté sentado en la parte del fondo. Incluso que para el que está de adelante. Él se llama que está debajo de la pared. Esto es. Para él es pared. Para mí. Yo no necesito. Que esto sea pared. Y pueden estar comiendo. Conjuntamente. En la parte de adelante. En la parte de adelante. ¿Cuánto debería haber? Siete tefajim suficiente. ¿Siete desde el principio hasta el final? No. Siete tefajim del fondo. Hasta donde está el secajpa azul. Y desde donde está el secajpa azul para adelante. Hay otros siete tefajim ya es suficiente. ¿Sí? Puede tener más también. Siete mínimamente. ¿Eh? Alba Amot. Hasta Alba Amot. Cuánto tefajim de secajpa azul en el medio. ¿Sí? Me divide la sucaj. Pero puedo aplicar todavía dos tefajim hasta los cuatro Amot. Claro. Esos cuatro tefajim tiene que estar a los cuatro Amot. Dice la Gemara. Me ané milé minatzad. Esto que nosotros estamos hablando ahora. Lo decimos minatzad. De costado. Yo dije tanto de costado. Como en el medio. Los tres tefajim de aire. ¿Bien? En la sucaj. En cualquier sucaj. Tanto en el primer caso que hablamos. Como en el segundo caso que planteó aquí Abaye. ¿Bien? Cualquiera de los dos casos que teníamos Abir. Un hueco de tres tefajim. De acuerdo a esta primera interpretación de la Gemara. Todo esto que fue dicho. Vamos a decir sin discusión. Es únicamente si el Abir. Si este hueco se encontraba de costado. Abir a la sucaj. Pero. Abalbaenza. Pero si se encuentra en la mitad. ¿De acuerdo a lo que nosotros explicamos antes? Es lo mismo. Dijimos. No hay diferencia. Porque así Bemet es la Halajá. Pero. La Gemara trae Bemet. Con respecto a estos Mahloques. Abalbaenza. Pero si el hueco se encuentra en la mitad de la sucaj. Peligue va Rabahá. Rabiná. La realidad es que discutieron Rabahá. Y Rabiná. Pero. La regla es. Que siempre que discuten Rabahá y Rabiná. Vamos a ir como Rabiná. Leculá. ¿Sí? Y por eso es que la Halajá. Es que nosotros lo permitimos. Hablabar yeslabudbaenza. Hablabar en labudbaenza. Hablabar en labudbaenza. Uno dice. Existe el concepto de labud. También en la mitad. De la sucaj. Y otros. Dicen. Decimos. Labud. Solo de costado. No en la mitad. Hace falta acá aclarar algo. ¿Sí? Si nosotros decimos que hay discusión. Si se dice labud. En la mitad. Vamos a decir. De un techo. En la mitad de una pared. En la mitad de alguna otra otra. cosa ahí tenemos discusión si hay la mud o no entonces todos los casos que nosotros estudiamos de las paredes cuando uno hacía paredes con cañas cuando uno hacía paredes con sogas de acuerdo a esta opinión sería más lo que no sería algo aceptado por todo ya que ahí nosotros cuando construimos la pared y contaría la misma famosa el alubín en pérez grillón que colocaba tres sogas un poquito gruesas y tenía formado una pared de 10 tefajim y como ahí estoy haciendo la muda en la mitad de la pared eso es una mishná muy fuerte no hay discusión sobre esa mishná por eso nos dice que toda la discusión se centra puntualmente en la mitad si de lo que sería un techo lo que funciona como techo ahí es donde nosotros tenemos la discusión si se aplica la mud en la mitad o no se aplica la mud en la mitad con lo que respecta a paredes costados los piso sobre eso no hay discusión que se va a aplicar la mud tanto en el medio como de costado bien si no tendríamos inconveniente con varias mishnáyot meforashot ahora bien pregunta a la gemarada cuál es el motivo de hecho no existe preguntar cuál es el motivo cuando el din de la mud es una halajal mishnáyot no es una lógica también que nosotros podamos aplicar por nuestra propia cuenta es una halajal mishnáyot la pregunta básicamente de la gemarada es en qué se basó para poder decirnos que ahí también se aplica la halajal mishnáyot la halajal mishnáyot la halajal mishnáyot como dijimos siempre no es algo deductivo no es algo que yo pueda aplicar y deducir y de hecho en la regla es de una halajal mishnáyot nosotros no podemos aprender nada ni comparar a otras situaciones la halajal mishnáyot así como fue dicha así la aplicamos nada más entonces si él me está diciendo que aplicamos la mud también en esta situación entonces a la fuerza es porque él tiene una realidad mínimamente para poder decirnos que si encontramos que la halajal mishnáyot tiene uso también ante una situación así y esta es la pregunta de la mara cuál es el motivo también en la mitad de taña nos trae la realidad efectivamente de masejet a herubín qué está escrito ahí por a a yot sam y cote es de ve enano grado de corte la halajal tenemos una cora una viga lo sabemos entendiendo el mavo'y que en la entrada de un mavo'y de famoso callejón necesitamos colocar un lehi bien o una cora o un tabloncito o una viga en la entrada la viga esta, de acuerdo a la harajá como dice ahí la Mishnah, tiene que ir de pared a pared tiene que ser completa no es como el leji, que el leji teniendo apenas un pequeño tabloncito de costado con 10 tefajim de altura, suficiente un grosor mínimo no hace falta que ocupe toda la altura de la pared, no hace falta todo ni nada, la corah tiene que ser completa, de lado a lado ahora bien, plantea ir a Toseftá las distintas siguientes situaciones tengo una viga de madera que colocaron, pero la colocaron cuando estaban construyendo la pared a medida que iban formando la pared, llegando vamos a decir, a los últimos las últimas piedras de arriba, colocaron una viga, y siguieron construyendo con un poco más de piedra lo que sostenía a la viga esta bien con el peso mismo de las piedras pero esta viga les quedó corta y no llegaba hasta la pared de enfrente quedaba suspendida la viga de las piedras con el mexicano perdón entonces la viga de la pared de la pared la viga salía de esta pared y no llegaba a tocar la pared de enfrente lo mismo una segunda situación muy similar a la primera yo tengo una viga que sale de una pared la otra viga sale de la otra pared utilizando este mismo sistema que estamos diciendo y en el centro no se llega a tocar una con la otra entonces tengo aquí el inconveniente como dijimos la viga no ocupa todo el frente del Maboy dice si la distancia que quedó entre la viga y la pared la distancia que quedó entre una viga y la otra es de tres tefajil en Ajiname esta cora no es válida y no se puede transportar dentro de este Maboy si tiene menos de tres tefajil decimos la viga digamos que está cerrado y es un Maboy casher se puede transportar dentro de él entonces de aquí tenemos una realidad que aplicamos el DIN de Labud incluso la segunda situación cuando yo tenía dos vigas ahí el Labud se aplicaba en el centro no de costado sin embargo me dijo menos de tres tefajil va a ser casher haré una realidad clara que aplicamos nosotros el Labud en el medio incluso en cosas que funcionarían como techo que se encuentran en la altura esta es la realidad que trajo quien permite que se aplique la VU también ahí de Idag el otro que tiene para argumentar y discutir deja ahora Mefurash está dicho aquí que funciona también Labud en el centro le contesta él y te dice si esta es toda la prueba que vos tenés entonces nos encontramos con un problema como ya estuvimos explicando todo el Din de Maboy es netamente un problema de Rabbanan a Javim son los que me crearon aquí el problema y ellos mismos se les ocurrió una solución de la Torah sin Korah y sin Deji también estaba permitido transportar ellos nos pusieron las reglas y nos prohibieron también nos dieron la solución y la solución no tiene que ser acorde a los Din de la Torah eso puede ser permisivo incluso que no sea compatible con las reglas de la Torah porque igual es todo prohibido en el Din de Maboy que ellos me hayan dicho que acá puedo aplicar Labud en el centro no quiere decir que la Javim Moshé Mishinay original de Labud se aplique también en esa situación Badai que la Javim Moshé Mishinay no fue dicho en un Madoy en una Korah porque eso ni existía es una imposición que los Javim me agregaron después es imposible decir que la Javim Moshé Mishinay se refirió a esta situación esto Badai es una imposición de los Javim posterior eso dijeron que sirva pero de ahí a tomarlo como referencia que para vivir de la Torah se va a aplicar también la Buda ahí no tenemos ninguna Reayah sin embargo la Javim nos dice perfecto vos decís que de aquí Reayah 100% no tenemos ¿en qué te pasas vos para aparcarme la diferencia y decirme que no se aplica la Buda en el centro? está bien está la Javim Mishinay tenés razón no podemos nosotros crear la Javim Mishinay donde se te ocurre pero en qué te basaste vos para marcar diferencia si decimos la Buda en las paredes de costado decimos la Buda en el piso para unir en el piso para unir las paredes de costado verticalmente horizontalmente ¿por qué decidiste que en el techo no? ¿en qué te basas para esta diferencia? Maita Amad Mandeamar en la Buda entra ¿cuál es el motivo quien dice no hay la Buda en el centro? Dich Ná él tomó como referencia Mishná el Masejet Aholot la Mishná dice Arubá Shevabay Uvá Potea Una Arubá una claraboya también un tragaluz que hay en el techo es decir tengo un techo de una habitación y en el centro tenemos un pequeño hueco para dar también entrada a la luz natural sin vidrio completamente abierto esto sería Arubá Arubá Shevabay también este tragaluz que tenemos en el techo Uvá Potea Tefaj ¿cuál es el tamaño de esta apertura? Un tefaj por un tefaj solamente algo mínimo chiquitito Tum Ababay si hay un muerto bajo el techo de esta habitación Kullotame todo lo que esté bajo este techo va a estar completamente también Tum At Ojen Ojen Amet ¿bien? el techo este me va a transmitir y diversificar la Tum'á por todo el espacio pero Masekeneke Darubá Tahor algo quizás que sea llamativo yo tengo justo bajo este tragaluz tengo colocado ahí un keli y lo apoyé ahí casualmente justo quedó apoyado bajo el tragaluz ese keli se salvó y se va a mantener todavía Tahor porque justo donde él se encuentra no hay techo entonces si bien el Ojen Amet distribuye la Tum'á por todo el lugar distribuye por todo lugar donde haya techo justo en ese pequeño hueco la Tum'á no tiene como si llegara se esfuma por ahí y ese keli que quedó debajo del tragaluz va a estar Tahor Tum'á Kemeged Arubá Korabait Kullotahor también inversamente si había un miembro y Eber Milamet tenía un miembro del muerto que también impurifica también Beohen lo tenía colocado justo debajo de este tragaluz de esta claraboya el Din va a ser que todo lo que hay debajo del techo va a estar completamente Tahor porque no hay aquí Ogelamet no hay techo por arriba de esta Tum'á en Barubá Botea Tefah y continúa ahí la Mishnah si bien para lo que nosotros estamos estudiando que aparentemente no hay diferencia y de hecho tampoco en la parte que trae aquí la Gemara no cambia ningún Din pero ahí a Mishnah Maseje Tabalot nos marca otras diferencias que salen al respecto en Barubá Botea Tefah si no tiene un Tefah por un Tefah esta apertura Tum'á Baj si había en la casa lo que yo tenga nuevamente debajo de este la labosa va a estar el Tahor lo mismo si yo tengo la Tum'á debajo de este hueco todo el resto va a estar el Tahor porque no hay techo es decir no hay diferencia si tiene Tefah o no tiene Tefah para la Galajá puntual que estaríamos estudiando acá si la Tum'á se encuentra bajo el hueco no se distribuye por toda la casa o que si la Tum'á está bajo el techo lo que esté en ese hueco se va a mantener el Tahor para esta Zahot no hay diferencia entre un Tefah o menos de un Tefah la diferencia está para otra Zahot que trae ahí la Mishnah que no vamos ahora a entrar en ello de más a C a lo que la Gemara nuestra está buscando si nosotros decimos menos de tres Tefahil en el centro se aplica el Abud entonces acá nosotros tendríamos que ver que el techo está completamente cerrado y todo tiene que estar también no hay nada que quede libre acá está completamente todo techado no hay hueco menos de tres es todo cerrado sin embargo acá me está diciendo claramente un pequeño huequito que no es más que esto un cuadradito un Tefa por un Tefa le va a decir me dice ese huequito sigue estando y por ahí la Tumah no pasa está dentro la Tumah se va entonces dice ahí tenés una prueba clara aparentemente que no se dice el Abud en el medio de un techo en eso se basó la opinión que permite que va a contestarle a esto acá son de la Torah tenemos que conocer que los de la Torah no aplicamos el Abud este el otro te contesta y dice no no me traigas de Tumah y Tahara Tumah y Tahara de Tumat tiene sus propias Salahot la Alahara con respecto a Tumat fue dicho de esta manera que un Tefa es suficiente para que la Tumah se escabuya y menos de un Tefa tampoco se va a llamar Ohe para este hueco la parte la parte de interior de la Alubah tampoco dice que está en el medio ¿eh? Arubás en el medio no no Arubás en el medio Arubás en el medio como una referencia para nuestras Salahot y esto la Hemará aquí marca diferencia entre Tumat y las demás Salahot tiene una implicancia en la Alahá muy severa ¿por qué? nosotros encontramos normalmente que no se dice Labud Lehumra Labud siempre se aplica Leculá para permitirme y para habilitar mi situación sin embargo lo que respecta a Tumat Met nosotros decimos que vienen con parámetros distintos encontramos que los Puskim hacen Humra y nos hablan que si hay un árbol con ramas y el Met está por ahí abajo que el Kohen no se puede acercar tampoco por Tumat Ohe a pesar de que no es un techo de corrido pero vamos a aplicar Labud para prohibir también a pesar de que acá ahora está diciendo justo al revés que no dijimos Labud en el Met pero una vez que nosotros salimos de los criterios normales y usuales de Tumat y de Labud entonces ya tenemos un lugar a decir que van con otros criterios el Mente el Baj y otros Puskim más que dice que aplicamos Labud de Humra también Darash ¿eh? ¿sí? Dice ahora la Gemara Darash o bi yudá para ilay hizo de la Shaxi el Señor yudá para ilay va y y se queja el Gabán una casa que se derrumbó parte de su techo y si queja el Gabán y colocó Secaj ahora en ese lugar que llera va a estar Cajor utilizamos las paredes de la casa como paredes del Azucar le dijo que se encontraba ahí delante de él París ¿por qué no explica con un poquitito más de detalle la Alaha que está diciendo así explicó mi papá Rimbío sí Arba Amod Pesulá Pajón Arba Amod Kesherá y si tiene Arba Amod esta Azucar es decir si de las paredes hasta el Secaj Kesher tiene Arba Amod entonces no va a ser Kesherá porque no podemos aplicar Dofen Akumá menos de Arba Amod ahí va a ser Kesherá esto no lo aclaraste no es siempre quizás en la mayoría de las situaciones se ve así pero no en esta situación puntual Dara Subiudá Barilay dijo otra de las otras de la jamás del Señor Abruzá Barilay Abruma Sharia el Abruma era el nombre de un tipo de pez de pez Tajor dijo este pez está permitido consumirlo no hay problema va a darles palabra el Bishma de Berbiosi y esto está completamente de paso porque es el que lo dijo y que el Bishma de Berbiosi le hizo también una observación le dijo Red mi París porque no explica claramente lo que está diciendo de tal lugar está permitido el de tal lugar está prohibido ¿cómo es posible? estamos hablando del mismo pez exactamente ¿cómo es posible que el que se encuentre en tal río sea mutar y que se encuentre en tal otro río sea azul dijo similar a lo que nosotros encontramos que enseñó a Bayer hay sahanata de Bab Nahara Sharia aquel sahanata que eran unos pececitos muy pequeños esta sahanata de Bab Nahara del río Bab Sharia esos están permitidos esos pececitos son mutar y le preguntaron ¿cuál es el motivo? que vos hiciste la aclaración que puntualmente los del río Bab son los que están permitidos y ningún otro Ilema Mishung Berredife Maya a modo de análisis como quien dice pensando en voz alta vamos a intentar deducir a qué se pudo haber referido nosotros vamos a decir Mishung Berredife Maya porque tiene una corriente fuerte este río ¿está bien? Veay Daktame que van del letra Jutashidra Lama Zecaim y el Daktame los Nagim Temeim que tienen la característica de no tener una si vamos a decir una espina dorsal muy fuerte y por eso ellos tienen complicaciones vamos a decir quizá esta sería la lógica de él tienen complicaciones para pelear contra la corriente no podrían mantenerse en un río bien turbulento vea que Jutashidra decae no, no es real nosotros vemos que hay otros Dagim Temeim que se encuentran en ríos caudalosos y poderosos y viven sin mayores dificultades así que no sería esta la lógica para marcar diferencia en la Mishung de Meridhemaia quizá porque son aguas con mucha salinidad y la salinidad le afecta a los Dagim Temeim y por eso solamente el de río Bab que ahí no va a haber Dagim Temeim por la salinidad y ese es el motivo vea el Dag Tamé queman del Etrekif y el Dag Tamé al ser que no suele tener si cascacín no tiene escamas entonces no estaría protegido de la salinidad y quizás la sal como que lo va carcomiendo y por eso no puede mantenerse la más se cae y no se puede mantener nosotros vemos que sí hay Dagim Temeim también en aguas saladas sino a la fuerza tenemos que decir que las características del agua conjuntamente con el suelo sea de tierra sea mezclado con otros materiales no permiten la proliferación de Dagim Temeim de estas características necesita su justa medida de oxigenación en el agua con la salinidad con los nutrientes que crecen en el río para alimentarse y en este río puntualmente por las características no podrían crecer Dagim Temeim por eso solamente el de Dabna hará dijeron así también funciona la alajá que dijo con el abruma el abruma en sí mismo es un Dag Tahor de acuerdo explicar allí el inconveniente que había era con respecto a ciertos vamos a decir Shedatzea Main ciertos insectos acuáticos que son muy pequeños y difíciles de distinguir que entran en la carne del pez entonces el abruma que crecía puntualmente en tal lugar estaba permitido porque en esas aguas no se reproducían esos tolaim esos insectos esos gusanos esas lombrices de mar y no había entonces problema de consumirlos pero los que crecen en el otro lugar ahí hay muchas de ese tipo de lombrices de mar muy pequeñas que se meten dentro de la carne del pececito y no se los puede distinguir va a estar comiendo Shedatzea Main por eso era que puntualmente los de Tavio se permitían los del otro río no iban a estar permitidos y esto fue una especie de paréntesis que hizo la Gemara y interesante la última aclaración de la Gemara hoy en día que está tan de moda lo que es mantener el equilibrio ecológico en las aguas y en los distintos lugares los jajabí fíjense como ya estaban atentos a todos estos con inferencia en la halajá y nos dice Amar Rabiná dijo Rabiná pero hoy en día que fueron ya desviados los ríos y el río Etam y el río Gamda desembocan y se unen también con el río Baham a Asira están prohibidos hoy en día también mezclaron las distintas corrientes de agua cambiaron los nutrientes esto afectó a toda la fauna acuática de la zona y hoy en día ya tenemos problemas porque también ahora se reproducen en este río también vamos la hoja jamil fíjense como en aquella época estaban atentos a los cambios que se producían por la alteración del hombre en la naturaleza Itmar y con esto vamos a ir terminando es una gemara relativamente corta Itmar ya habíamos visto anteriormente la situación de la Aksadra en esta galería que rodeaba bien bordeaba todo el patio central y dijimos que si había un grosor tenía un ancho esta Aksadra de cuatro amot entonces todas las fachadas de las casas no podían servirnos como paredes de la suta sin embargo nos dice si esta Aksadra tiene una especie de vamos a decir de adorno ¿cuál era el adorno? estaba hecho todo con columnitas medios decorativas que sostenían la galería y estas columnitas estaban al menos de tres de fajín una de las otras ponían muchas columnitas después un pequeño arco muchas columnitas y otro arco así de manera bastante arquitectónicamente bien elaborado pero estas pequeñas columnas al estar menos de tres de fajín unas de las otras entonces ya se suman y pueden funcionar como paredes que será no tengo que utilizar las fachadas de las casas como paredes sencillamente estos mismos columnitas que hacen de sostén de la galería esas son las paredes pero si no tiene estos la sucá está en el patio la sucá está toda en el patio no tiene paredes esta sucá sino llega hasta la pérgola y luego atrás de la pérgola están las paredes de la casa pero esta pérgola en vez de estar sostenida por tres o cuatro columnas solamente estaba sostenida por columnas decorativas varias columnitas pegadas una al lado de la otra vertical entonces estas columnitas están muy cerca una de la otra nosotros vamos a decir como no tenía tres tefají aplicamos la bú y se lo veía cerrado si no tiene esta decoración de columnas igualmente dijo que está acá ayer y rabá dice que está para azul y aquí vamos con otra nueva extraña que nos enseñaron los jajamil abaye dice lo que hacemos nosotros es aplicar que es el borde el grosor del techo que sería aquí el grosor del tablón del último tablón vamos a decir de la xadra bien que sigue ahí para la galería el grosor de él nosotros lo vemos como si fuese eso está bien una pequeña pared porque de hecho 1118 el grosor del tablón eso es piti que era el grosor del techo y ores de sotén nosotros lo extendemos y hacemos de cuenta que baja y me está cerrando el espacio así dice abaye y por lo tanto es que llera se llama que está cerrada de los tres lados abaye 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 la la mena piti que y ores de sotén no existe no se aplica algo así obviamente que esto no podría ser aplicable en cualquier suca porque no es que utilizamos al secaj mismo para decir piti que y ores de sotén estamos utilizando acá y grasadra el de al lado el techo de al lado el techo de al lado de la de la galería a ese techo le decimos piti que hay y ores de sotén bien si no cualquier suca normal ya le diríamos toda suca que llena sin paredes porque al mismo secaj no hacemos bajar bien esto matáquilo le dijo rabá a abaye le dirá que aplicamos piti y ores de sotén en una suca de acuerdo a lo que vos decís incluso si una persona tenía solamente galería de un costado y del otro costado y teníamos una tercera pared de fondo supongamos nosotros también que esta pared del fondo y aquí ya Raji nos tiene que venir con un jidus más grande yo tengo yo tengo una sucada construida en la mitad del patio dice Raji y la teché con tabloncitos de madera de menos de cuatro tefajil hacemos callar de culeana tiene menos de cuatro tefajil pero tantos florecitos gorditos importantes tenían su grosor aparte del ancho tenían su grosor eran gorditos dice él incluso si nosotros no tenemos la pared del fondo la tercera pared la última pared del fondo se nos caiga y me quedan las dos paredes de costado de acuerdo vos apliquemos piti cray o red de sotén por el grosor de los tablones el grosor del tablón que va de lado a lado el gruesito una pequeña pared aplica y decir que continúe para abajo le dijo si entonces tenemos un azúcar con dos paredes que también la vas a habilitar ahí no tengo ninguna párvola no tengo nada alrededor e igualmente si si vos decís piti cray ¿por qué no aplicamos ahí piti cray a Marle le dijo yo estoy de acuerdo con vos en esa que no va a ser cayer pero ¿por qué? porque esto sería como un maboy un maboy que está abierto en los dos lados esto me queda como un pasillo que está abierto de un lado y del otro lado y el hecho que la gente puede transitar libremente y cruzarla de lado a lado esto es lo que no me permite aplicar el piti cray o red de sotén es decir que abahí aquí está reconociendo y dice emet puedo aplicar piti cray y red de sotén también con el propio secaje del azúcar y lo que no te digo entonces en un azúcar que llena sin paredes no es como entendíamos antes que era por la pérgola solamente la pérgola utilizo el techo de la pérgola para decir piti cray y red de sotén no abahí es un jenuch más grande también el mismo secaje puede servirme para piti cray y red de sotén pero esto siempre y cuando que el azúcar no me quede abierta como un pasillo en la práctica porque el hecho de poder pasar de un lado al otro me aluna el piti cray y red de sotén nosotros vimos un concepto mayor más grande que este todavía en el jenuch aterrabim un mebatre mehichatá incluso si de emet había puertas de acceso ¿está bien? el hecho de si estaba en el jenuch la gente podía pasar me anulaba la mehichatá original aquí estamos diciendo algo más liviano no hay en la práctica paredes era una pared virtual y si había la pared virtual no la puedo aplicar si esto quedó abierto como un pasillo la gente puede pasar pero si voy a aplicar piti cray y red de sotén incluso con el mismo techo del azúcar dice la de Mará podemos decir que abayé y rabá discuten en lo mismo que encontramos que discutieron rabi y shemuel estudiamos ahí en Masejet Arubín la persona construyó una galería en un lugar abierto no rodeado por paredes esa es la que hablamos en un valle no es que se fue a la mitad del campo para hacerlo puntualmente la que hablamos es que no estaba rodeado por paredes alrededor rabamar mutar letaltel beculó las dijo se puede transportar debajo de toda esa galería ah no hay absolutamente ni una pared solamente una galería queda un poquitito de sombra como ahí el paseo en Recoleta no hay paredes en absoluto si señor permitido aplicamos de ambrera piti cray y red de sotén aplicamos piti cray y red de sotén vemos que el grosor del techo continúa para abajo se llama que está cerrado y tenés habilitado el espacio para poder transportar debajo de él usmuel amar emetantenim baila de ardamot de camisemuel dijo no señor solamente ardamot como cualquier carmelit que solo podemos ver dentro de los ardamot y no más que esto del hambre a piti cray y red de sotén no decimos piti cray y red de sotén entonces nos dice la de mara y con esto vamos a terminar alibade shemuel de acuerdo a shemuel que nos dijo ahí que no se aplica piti cray y red de sotén bien alibade shemuel cule alma la peligre no hay discusión ¿qué quiere decir no hay discusión? no hay manera no hay manera de poder decir si shemuel dijo que no se aplica a piti cray y red de sotén en ese caso no hay manera no podemos decir que exista la discusión de abayé y rabá en el caso de la sukká baddai que de acuerdo a shemuel la sukká tiene que estar de su lado en el caso de la sadra sobre esto no cabe lugar a duda entonces rabá que él la permite ¿está bien? perdón yo a rabá que la prohíbe seguro que él sostiene como shemuel y abayé baddai que no iría con shemuel que peligre alibade rab la discusión nosotros la podemos centrar incluso la opinión de rab rab que dijo que en esa sadra se puede transportar en shabbat ahí podemos encontrar la discusión abayé querrá te va a decir lo mismo que dijo rab ahí para shabbat te lo digo para sukká pitikrá te habilitó el lugar pitikrá te habilita la sukká te va a decir el señor alcalá alcalá rabatán el exceso de ajsadra u de abide abajá del abre aj y abide te va a decir a rabá mirá es verdad que rab me permitió ahí en shabbat pero por qué me lo permite porque el techo que nosotros estamos diciendo que el grosor de él baja como paredes era el techo de la misma ajsadra entonces el techo de este estaba hecho en función de la ajsadra del espacio que estaba debajo de la galería entonces yo te digo si señor el borde de este techo continúa para abajo cerrando el mismo espacio que ellas mismas estaban cerrando aplicar piticra para el mismo espacio que ellas estaban protegiendo ahí encontré que rab me dijo aplicamos piticra y ored de eso nosotros vamos al caso del azucar nosotros queríamos utilizar como dijimos el grosor de los tabrones de la ajsadra para cerrarme el azucar es verdad vos querés aplicar piticra aplicarlo pero máximo lo podrías aplicar para cerrar la ajsadra no para cerrar el espacio externo a la ajsadra que sería el azucar donde vos viste que rab dijo que piticra lo aplicas para el reyud de al lado no para el reyud de sí mismo por eso dice rabá incluso rab en el caso nuestro del azucar lo va a prohibir y no va a habilitar que se llame si un azucar que tiene paredes ya que el ajsadra es un reyud y no podemos decir que piticra del ajsadra sirva para el reyud de al lado vamos a dejar